El sistema argentino de información jurídica, nuestro SAIJ, es una de las herramientas básicas de las que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para editar obras que sirvan también para seguir capacitando como política pública en distintos aspectos que tienen que ver con la información jurídica. El resurgimiento o la refundación de la editorial de este ministerio, SAIJ Infocus, es una herramienta fundamental para poder seguir apostando al conocimiento, a la reflexión crítica, a la pluralidad de voces. Este desempeño que estamos sufriendo hoy con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a permitirnos, por un lado, crear una coordinación especial entre las áreas de género, todas ellas con el Flaxo, articulando para seguir trabajando sobre cuestiones de género desde lo público y el mundo académico universitario. Nuestra misión fue desde un inicio y es, sigue siendo hoy, generar conocimiento en un sentido amplio. Nosotros creemos que hay un puente virtuoso entre la academia y la gestión. ¿Qué implica la justicia en clave de género? Plantear los debates más actuales, más novedosos, que interpelan realmente de manera profunda para empezar a pensar qué justicia queremos en clave de género. La Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género vino acercando herramientas, políticas públicas para dentro del Ministerio como para afuera, en el sentido de generar una justicia equitativa, con igualdad sustantiva, cercana a la ciudadanía. La política de desarme voluntario en Argentina ha colaborado durante todos estos años en la reducción de violencias en ámbitos cotidianos de las mujeres y de las familias, con la entrega de esos materiales al Estado Nacional, su inutilización inmediata y su incorporación al proceso de destrucción de esas armas y su eliminación de la circulación. Realmente creemos que la justicia tiene que tener perspectiva de género. Las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a respuestas satisfactorias de la justicia y cuando acceden no se contemplan sus desigualdades.